Salgo del 72 y como le he de restar 45, primero hago un salto de 20. 52. Haré dos saltos de 20, pasé 40 y después uno de 5. Pero ¿cómo le quitas 5 al 72? O sea, al 2. ¿Cómo le quitas 5 al 2? Innovamad son sesiones súper dinámicas en las que todo el mundo participa y lo que más me gusta es que todas las opiniones siempre valen. Le quito el 2, que serían 30 y después le quito el 3, 27. De la posibilidad que tiene el alumno de poder discutir sobre una situación problema, sobre un cálculo, sobre cualquier situación matemática, sin aquella presión de que ellos se tengan que sentir evaluados. Hay una motivación que yo no la había visto nunca antes en matemáticas. En el modo tradicional solo te enseñan en cómo hacer las cosas, pero haces así y ya se te va de la cabeza. En el modo Innovamad tienes muchas más opciones y no sé por qué, pero se te queda en la cabeza. Innovamad te aporta un plus de innovación en lo que es la matemática a la hora de enseñar a tus alumnos y que tus alumnos aprendan, que no lo había visto nunca antes. Esto es muy chulo porque con ellos ha cambiado toda esta dinámica. No tienen miedo al error, saben que no pasa nada si se equivocan o si no es muy exacto. Tienen además otras maneras de ver lo mismo. Participan de una manera que dices cómo puede ser que en otra asignatura casi no diga nada y luego cuando toque matemáticas pues levanten la mano continuamente en las aventuras, participan y te dicen sus estrategias, que muchas veces tú te las has preparado en casa con la guía didáctica y cuando te las dicen ahí delante de todos te quedas anonadado, porque dices cómo puede ser que piensen de esta manera. Ves alumnos, por ejemplo, el alumno que es introvertido o la alumna que te parece que le cuesta, que le acaba de... Vale, entonces aquí es donde vienen las sorpresas positivas. Pues aquella mujer es el que te da la solución más adecuada a aquella situación de problema. Esta porque es el único que no tiene rombos azules. Este porque solo tiene dos piezas y las demás tienen tres. Estaba mirando los lados que tiene. Como tampoco se encuentran ellos solos delante del peligro, porque siempre hay un pequeño grupo que les arropa o el gran grupo que les arropa o en caso de duda estás tú ahí para solucionar, ellos están muy tranquilos y se sienten muy seguros. Los que no lo han visto no se han dado cuenta a partir de las opiniones de los compañeros van dando la vuelta, pues entonces yo lo he pensado como este o yo lo he pensado como el otro. Y todos caben. Todos caben.